Este año lo hacemos en casa de la forma más fácil y seguramente mucho más rico que el comprado. Ponemos 4 cucharadas de leche tibia, 1 cucharada de azúcar, 30 gramos de levadura, mezclamos y reservamos. En un bowl vamos a poner 550 gramos de harina, que son 2 tazas colmadas, pizca de sal, ralladura de limón, esencia de vainilla o la de pan dulce, agregamos media taza de azúcar, 2 huevos, 3 cuartos de taza de leche tibia, 200 mililitros y también le vamos a agregar 4 cucharadas de aceite. Agregamos el fermento que hicimos anteriormente y empezamos a mezclar. Se hace una masa súper pegajosa, pero así nos tiene que quedar. Lo pasamos a la mesada, espolvoreamos un poquitito con harina y dividimos en 2 bollos. Lo dejamos descansar por 30 minutos, desgasificamos y empezamos a rellenar a gusto. Almendras, chips de chocolate, frutas abrillantadas, lo que vos quieras. Ahora sí, integramos todo y lo podemos hacer en un moldecito de pan dulce o directamente también en una asadera. Lo ponemos en un molde y dejamos que sobrepase el molde.